Estamos listos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a la serie de charlas sobre intercesoría propia del Consejo de Discapacidad y Desarrollo. Por lo general, mi co-anfitrón de Sherry Powell estaría con nosotros. Son un rol muy grande para mí para cumplir, pero voy a hacer lo mejor posible. Mi nombre es Chris Hendrick, soy el coordinador de políticas de educación para el Consejo de Canal del Norte. En nombre del Consejo quiero agradecerles por estar aquí. Esta charla, esta serie de charlas, es un lugar para que los intercesores se reúnan y participen y hablan de cosas que afectan nuestras vidas. Y acaban de escuchar a la gente que experimenta la vida con discapacidades intelectuales, desarrollos. Queremos conocernos, queremos conocer, que reconozcan el Consejo de Canal del Norte, donde yo, Melissa y Pam y otros miembros del Consejo son líderes y colegas que quieren escuchar sus opiniones. Por eso estamos aquí, no hay nada sobre nosotros sin nosotros. La gente con discapacidad tiene que ser valoradas así. Esta serie de charlas demuestra por qué y cómo. Y con eso, entonces, vamos a continuar con la nueva tradición. La broma del día. Muy bien, entonces, ¿cómo aprenden mejor las arañas? Tendiendo redes. Me encantan estas. Me encanta, me encanta. ¿Qué hace Drácula con un tractor por la noche? Tiembra pánico. Muy bien, muy bien. Ahora, que ya nos reímos un rato. Creo que es momento para la presentación del tema. Muy bien. Entonces, en nombre del Consejo de Canal del Norte sobre Discapacidad de Desarrollo, nosotros como miembros de la comunidad de discapacidad de desarrollo intelectual, estamos aquí para empoderarnos unos a otros, una historia por vez, concentrándonos en temas que nos interesa. Y el episodio de hoy, Mi Voto Importa, vamos a escuchar de intercesores y de líderes, auto-intercesores, que son expertos para que su voto se escuche. Vamos a escuchar sobre el movimiento de los derechos de discapacidad. Vamos a escuchar sobre la comunidad de desarrollo intelectual y el mundo de la votación. Y también vamos a ver las medidas que queremos tomar para que los legisladores nos escuchen en noviembre. Queremos escucharlos a ustedes primeros. Quiero que escuchen. Y ahora quiero, en realidad, hacerles un desafío. Tenemos un par de preguntas y queremos que se tomen un tiempo para que las respondan. Enseguida las vamos a ver y se las voy a leer. Muy bien. Espero que todos puedan ver la encuesta en la pantalla. La primera pregunta es, ¿está inscrito o registrado para votar? Las opciones son A, no sé, B, no, C, sí, D, no voto. Sí. No, 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 no. Me parece que 65% respondió a esta encuesta hasta ahora. Vamos a tomarnos un poquito más de tiempo. Nos gustaría saber qué opinan ustedes. Muy bien. ¿Puedes ver la respuesta? Chris, o las leo? No las veo, no las veo. Sería maravilloso si puedes leerlas. Creo que la persona que lanza la encuesta es la que reciben. Entonces, la primera está registrada para votar y las opciones son no sé, no, sí y no voto. Entonces, solamente tuvimos respuestas en dos opciones. 7% de los participantes dijeron que no están registrados para votar y 93% dijo que sí. Muy bien, fantástico. Claramente queremos que nuestras voces se escuchen en esta comunidad. Y ahora sí puedo ver los resultados, maravilloso. Muy bien, entonces vamos a la segunda encuesta. Voy a darte un segundito para que puedas compartir la encuesta en la pantalla antes de leerla. Muy bien, esta pregunta dice, ¿cree que los candidatos saben lo suficiente sobre los temas de la discapacidad? Las opciones son, no sé, no y sí. Muy bien, tómense el tiempo. Y voy a tomar un momento para leer. Para leer lo que puso Melissa en el chat, 15 de 15 invitados respondieron a la encuesta, a la primera encuesta. Muy buena participación. Excelente, Chris. I have a reminder in chat. Excelente, Chris. Algunos de los asistentes hoy son intérpretes y como están trabajando entre nosotros, tampoco pueden responder a la encuesta si creo que llegamos al fin de esto. ¿Tenemos resultados para la segunda? Sí. Muy bien, parece que el 6% no está seguro, decirle si saben lo suficiente o no, y 94% cree que no saben lo suficiente sobre los temas de la discapacidad. Si bien no puedo hablar por todos, creo que parece que estamos todos de acuerdo. Y por eso estamos aquí. Esto hace que estos temas valgan la pena. De todo lo que hablamos en esta serie de charlas, el centro siempre ha sido el valor. Al día de hoy, no hay mejor forma de demostrar su valor como un ciudadano con discapacidad y desarrollo intelectuales, que el ejercicio de su derecho a votar. ¿Por qué es especialmente importante para las personas con IDD? Porque votar, por sobre todo, influye lo que las personas en este país van a tener acceso y cómo van a entregar sus servicios. A diferencia de los muchos votantes, las personas con discapacidad tienen una vida de experiencia, de navegar los sistemas para los que votamos. Sistemas como la salud, servicios sociales, empleo, sistemas que históricamente han quedado atrasados para en cuanto a satisfacer las personas que más lo necesitan. Recientemente, coronavirus abrió los ojos del ciudadano normal. Hay unas pocas de las crisis que experimentan las personas con discapacidad. La comunidad de IDD es la población que tiene más experiencia con el sistema de salud, vivienda e inquietudes de vida comunitaria. Estamos más conectados a la accesibilidad o falta de esta. Y a veces la falta de información, transporte, tecnología y más, ha sido que sea muy difícil para nosotros ejercer nuestro derecho a votar. Hoy superamos ese desafío juntos, explorando la historia de los derechos de capacidades y todos los recursos a los que tenemos que tener acceso para asegurarnos que nuestras voces se escuchen. Hoy recordamos todo lo que tenemos porque la gente ejerce su derecho a votar. Hoy recordamos la ley de extenencias con discapacidades y todos los temas que nos importan más. Y finalmente, con uno de cuatro personas de Estados Unidos que tienen algún tipo de discapacidad, recordamos que nuestro voto importa. Entonces, para comenzar, acá hay un video para que nos recordemos de lo que pueden hacer las personas con discapacidades. Gracias. Necesito subir los pasos. No voy a subir los pasos. Y decimos, ve a por ello. Entonces, yo salí, salí de mi silla de ruedas y comencé a subir los escalones. Cuando menos me di cuenta, tenía 15 cámaras y micrófonos alrededor de mí. Hacía mucho calor. Era el mes de marzo. Y yo subí. Y yo tenía como ocho o nueve años. Y pedía agua, agua. Necesito agua. Y tenía este pequeño panfleto en la parte trasera de mi pantalón, que se suponía que yo se lo tenía que dar a los políticos para que se aprobara la ley de derechos de discapacitados. Y ellos dijeron que esa era la imagen, la imagen de cómo yo subía los escalones, que eso fue la decisión, la decisión final para que ellos aprobaran esta ley. Y yo sabía que lo tenía que hacer. Entonces, eso no es más que un pequeño vídeo del poder que nosotros poseemos como ciudadanos con discapacidades. Y solo quiero decir eso, esa es la joven, la joven que comenzó, que comenzó la marcha al Capitolio. Ella comenzó a subir y a escalar y otros la siguieron. Entonces, para mí, eso me lleva a esa afirmación poderosa, verdadera, que está con nosotros, que es nunca hay que dudar del poder de un individuo para iniciar un movimiento, para animar el cambio. Nunca hay que quitar valor al poder de los individuos, individuos como nosotros aquí. Y habiendo dicho esto, es mi honor, es mi privilegio cederle la palabra a nuestro primer presentador. Ella es intercesora, ella es madre, ella también es una experta que tiene una gran pasión por garantizar que la comunidad de discapacitados tenga acceso a los recursos y garantizar que las voces de la comunidad de discapacitados se escuchen, se escuchen, estas voces se escuchen de forma clara, de forma alta. Demos la bienvenida a Pam Hunter-Demsey, a nuestra propia miembro del personal. Ella va a compartir información importante sobre el voto y sobre algunos recursos. Adelante, Pam, cuando estés lista. Gracias, Cris. Para mí es un honor, un honor estar aquí invitada para hablar acerca de votar y tiene sentido sobre una cosa y es que no solamente, no es que yo soy una experta, sino que a mí me apasionan los derechos a la hora de votar. Y para mí es un placer estar aquí. Entonces, yo he enseñado a estudiantes de instituto, a la universidad, les he enseñado acerca de la importancia del civismo, de qué son los derechos de voto, acerca de la historia, la historia en torno al voto y en qué consiste eso. Y la parte más importante es la historia de nuestros derechos de discapacitados, de personas con discapacidades y los derechos que tienen. Eso es muy importante. Entonces, nuestros amigos, nuestros aliados en Disability Rights en sí, tenemos uno de esos amigos, Curtis, aquí con nosotros, quien va a hablar en unos minutos. Él ha ofrecido un recurso excelente para poder compartirlo para el momento de votar y esto lo podemos imprimir, poner en nuestro teléfono, llevarlo con nosotros cuando vayamos a votar. Pero lo más importante, podemos revisarlo de antemano y podemos estar seguros de cuáles son nuestros derechos. Y yo les animo a todos ustedes a que utilicen este enlace para que puedan acceder a este recurso. Ahora, un momento de diversión. En el chat o en la pantalla de su vídeo con los dedos levantados, busquen cuál es la mejor opción. Opción 1, tenemos una colección de gominolas de colores. Opción 2, tenemos dos barras de sneakers con ese caramelo por dentro, ese nougat. Y la opción 3, vemos una colección de lollipops de Chupa Chups. ¿Cuál es la mejor opción aquí? Y si alguien quiere abrir el micro, quiere responder, eso también es perfecto. ¿Alguien? ¿Alguien se atreve? Entonces, es cuestión de preferencia para la mayoría de nosotros, ¿no? Sin embargo, yo tengo un miembro de la familia y para él, si la única opción disponible fuese la número 2, no podría participar porque resulta que el miembro de mi familia tiene una alergia a los cacahuetes. Entonces, eso es un no-no. Cuando nosotros expresamos nuestra preferencia por una opción, a veces, eso puede afectar a personas que a nosotros nos importan de forma tal que les hagan daño. A veces puede afectar a las personas de forma tal que éstas se muestren con más apoyo. Y siempre es importante considerar cuáles son nuestras opciones, opciones como votantes. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a hablar acerca del voto. El voto tiene que ver con tomar elecciones. Como es también seleccionar la opción mejor de caramelo, como hicimos esta mañana, como acabamos de hacer ahora. O también incluso la opción de con qué nos vestimos, como esta mañana, una opción que todos tomamos. Son opciones sobre cosas que son importantes para nosotros. Es importante que nosotros hagamos saber cuáles son nuestras necesidades. Y eso es algo que tenemos que hacer y lo hacemos todas las semanas. Cris se reúne y conversa acerca de aumentar la defensa de nuestros propios derechos, nuestra intercesión. Pero también tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones y participar en este proceso. El proceso se llama votar, votación. Esto es una manera en la que podemos participar en la toma de decisiones, en ese proceso de tomar decisiones. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una serie de preguntas y de respuestas que hemos puesto para esta conversación. Una pregunta que a mí a veces me hacen es, ¿dónde voy a votar? Y a veces estos lugares cambian, sí, es verdad. El lugar donde vamos a votar se llama el lugar de votación o el precinto. A veces el lugar donde están las votaciones se ubica en una biblioteca, en un colegio público, a veces en una iglesia. Es importante saber antes de ir dónde se encuentra el lugar donde uno tiene que ir a votar. Entonces, tenemos un recurso que es el enlace. Eso no lo hice, yo no cambié la página. Ahí tenemos el enlace, la parte inferior de esa diapositiva nos muestra dónde podemos encontrar nuestro lugar para ir a votar. Yo ya lo he hecho y les animo a ustedes a que hagan lo mismo, que busquen el lugar donde tienen que ir a votar. Entonces, al final de esta conversación vamos a ver dónde cada uno tiene que ir y al final de las presentaciones, pues cada uno va a saber exactamente dónde tiene que ir. Nuestra próxima pregunta de la que vamos a hablar es, ¿tenemos que entrar en la zona para votar? Oh, COVID-19 posiblemente ha cambiado muchas cosas, ¿no? No solamente eso, sino que también hay muchos lugares donde uno va a votar y simplemente ya no son accesibles. La respuesta es no. Carolina del Norte tiene una opción para poder votar fuera si el lugar para votar no es accesible. Por ejemplo, aquí, aquí parece que hay una rampa. Sin embargo, ahí hay como una elevación, entonces ese lugar no es completamente accesible. Uno tiene la opción de votar en la parte exterior y eso sucede cuando no está accesible el lugar. También tenemos la opción de solicitar el voto por correo electrónico. Aquí en este enlace también encuentran la opción donde pueden encontrar más información sobre cómo poder votar por correo postal. También hay un grupo que se llama Vote Writers que tiene muy buena información. Yo tampoco cambié la diapositiva, pero bueno, aquí en este enlace tiene muy buena información sobre votar por correo electrónico, por correo postal en Carolina del Norte. Otra pregunta que a mí a veces me hacen sobre votar es, ¿puedo votar únicamente en el día de las elecciones? Yo no sé ustedes, pero para mí los martes son unos días muy ocupados. Un día yo fui, entonces si todo el mundo va al mismo día a votar, el martes ese, pues eso crea mucho caos, unas líneas, unas colas muy largas. Entonces la respuesta es no, no tenemos que votar únicamente en el día de las elecciones. En Carolina del Norte, en 2022, este año, nuestro plazo para votar antes del día de las elecciones es del 20 de octubre al 5 de octubre y eso es un buen periodo de tiempo. Entonces, si quieren votar antes del día de las elecciones, asegúrense de que encuentran el lugar donde tienen que ir a votar y así ustedes pueden votar antes de tiempo porque el martes es el día de las elecciones, ese puede ser un día muy ocupado. Tenemos información aquí también del estado de Carolina del Norte para que ustedes puedan buscar en el condado donde ustedes viven. Yo no sé ustedes, pero algunos de nosotros quizás no sepamos en qué condado vivimos. Entonces, hay recursos que están disponibles, lo pueden poner en Google, pueden preguntarle a un smartphone, pueden buscar, preguntar a un amigo si quieren saber en qué condado viven ustedes. Una vez que saben ya en qué condado viven, entonces pueden utilizar esta página web que se encuentra aquí y pueden encontrar información sobre dónde votar antes del día de las elecciones. Y la razón por la cual esto es importante es que no todos los lugares donde se puede votar pueden estar abiertos para que se pueda votar antes de tiempo. Muy bien. Entonces, nosotros solamente logramos votar de vez en cuando, quizás un par de veces al año. Entonces, votar puede ser un proceso muy intimidante para muchas personas y además hay mucho trabajo que hacer con la papeleta de votación, muchos pasos específicos. Y a veces las personas se preguntan cómo va a ser un boleto para votar. Este es un ejemplo de lo que sería un voto, una papeleta para votar. Hay recursos que están disponibles en línea y estos recursos les pueden dar una idea de cómo se ve una papeleta para votar. Incluso, hay REVAP, que es una organización que, bueno, yo sigo y me encanta aprender más de esta organización. Esta organización REVAP ofrece unas guías, unas orientaciones claras, específicas sobre cómo votar. Y aquí lo pueden ver y yo les voy a decir muy rápidamente. Una defensora sorprendente que ayuda a votar se llama Sara, trabaja con mi amiga, juntas han preparado recursos excepcionales sobre derechos para votar, que se llama Free Advancing, creo, con derechos para votar. Y Sara, ellas van a hacer una presentación en unas semanas, trabajan junto con APD, que es la Asociación Americana de Personas con Discapacidades, para ayudarnos con este proceso de ver las papeletas para votar antes de tiempo y demás. Entonces, comprueben también ese último enlace que vieron en la diapositiva anterior. Para aquellos de ustedes que quizás quieran solicitar apoyo en la cabina para votar, eso también está disponible. Es decir, una persona que va a votar puede pedir ayuda a una persona que está allí para ayudar a las personas que votan. Y también apoyo o ayuda de un miembro de la familia. No está bien que alguien le presione a usted para que vote de forma tal que usted no tenía la intención de votar o de forma en la que ustedes no se sienten cómodos votando. Ustedes tienen el derecho de echar su voto de la forma en la que ustedes quieran echar su voto. Muy bien. Y si estoy experimentando algún problema mientras intento votar, ¿hay algo que yo pueda hacer? Sí. El primer paso, nuevamente, es preguntar a la persona que está allí para ayudarle. Y si esa persona que está allí para ayudarle no tiene la respuesta específica, pues ustedes también pueden pedir lo que es un voto temporal, un voto provisional. Esa es otra opción. Y aquí, como ven en la imagen aquí, pues pueden llamar 888-WE-VOTE-TO. Esas serían las letras que se corresponden, los números que se corresponden con las letras W-E-V-O-T-E y que termina en dos. Y ustedes deberán recibir una respuesta y alguien les ayudará a ver ese problema, incluso cuando ustedes estén ya en el lugar para votar. Entonces, de nuevo, es importante conocer cuáles son nuestros derechos como discapacitados. Aquí tenemos dos recursos. Uno de la Junta Electoral de Elecciones de Carna del Norte y luego otro de APD, que son recursos. Y Curtis nos va a dar mucha más información en un minuto. Yo no quiero probarle su protagonismo, pero bueno, es importante también que nosotros recordemos que si tenemos un amigo en una instalación de cuidados, ¿pueden votar ellos? Pues sí. La respuesta es que sí que pueden votar porque el registro de las personas que pueden votar ya se ha cerrado en Carna del Norte. Ellos ya deberían estar en el registro de votantes, pero nosotros hemos ofrecido aquí un enlace en el caso en el que alguien de su familia o algún amigo reciba servicios en una instalación en un centro de cuidados y quisiera votar. Entonces, ustedes pueden acceder a ese enlace y obtener más información al respecto. Muy bien, hay muchos términos sobre votar, mucho vocabulario que se puede sentir como un poco extraño o incómodo, simplemente que parece otro idioma para nosotros. Entonces, Autistic Advocacy ha desarrollado una colección de términos relacionados con la votación y ofreciendo definiciones. Y yo les voy a dar ese enlace también. Si llegan al lugar del voto y tienen algún problema, si tienen alguna pregunta antes de ir, algunos de nuestros amigos más importantes que pueden ayudarnos a resolver estas preguntas aparecen aquí enumerados en estos enlaces. Y esto es todo lo que tengo en términos de una revisión muy rápida de preguntas y respuestas. Cris, gracias por la invitación a hablar acerca de algo que a mí me importa mucho y te cedo la palabra. Muchas gracias por tu tiempo. Y tu pasión en la abogacía, en tesoría, quiero decir experiencia, pero me estás haciendo utilizar un lenguaje mucho más humilde y te veo ciertamente como un experto. Agradecemos mucho tu presentación. Entonces, con eso, no sé si ustedes, pero cuando se trata de cosas complejas como lo que más nos importa y como el tema de votación, yo necesito información que se me comparta de diferentes formas. A veces tengo que ver las cosas de diferentes ángulos para poder entenderla completamente. Y aquí, Curtis Hill es donde participa nuestro próximo presentador. Es nuestro intercesor, el intercesor con FRC, es una de las personas más ocupadas del planeta, pero se está tomando tiempo de su día para compartir su opinión sobre la votación, por qué importa tanto para él el trabajo que hace y también tiene una historia personal sobre la votación que nos encantaría que él compartiera. Ahora le voy a dar la palabra y va a agregar un poquito de especias y picante a la presentación de Pam. Buenvenido, Chris. Curtis, perdón. Gracias, Chris, por la invitación. Totalmente. Gracias por estar aquí. Entonces, Pam habló de muchas cosas en su presentación, pero quería tomarme unos minutitos contigo y comenzar a hacer un panorama general del proceso de votación para que los autointercesores, comenzando de cero y quieren decidir que se escuchen sus voces, ¿dónde iría uno para ver si están registrados para votar y por qué es importante? Bueno, el primer lugar para ver si está registrado es al sitio web que es www.vt.ncsve.gov. www.vt.ncsve.gov es ahí donde pueden escribir su nombre y buscar exactamente dónde van a votar, cuál es su lugar de votación, eso es importante, si el nombre no está ahí, es lo que no están registrados. Entonces, tratamos de hacer un plan para la votación. Todos los votantes, ya sean capacitados o no, uno tiene que tener un plan, cuándo voy a ir a votar y asegurarme de que estoy registrado para votar, eso es vital. Entonces, uno, en este momento en particular, uno puede registrarse en el DMV, ese tipo de cosas, o a través de campañas de registro de votantes en su comunidad, incluso imprimir un formulario que tienen en el sitio web y enviarla a la junta de elecciones, son las opciones para registrarse para votar en Cali del Norte, pero eso ha cambiado, porque ahora no podemos hacer esas cosas, hay que hacer la votación anticipada de un solo paso, eso significa que uno se registra y puede votar en el mismo momento. Como dijo Pam antes, eso comienza mañana, el 20 de octubre y va hasta el 5 de noviembre, del 20 de octubre hasta el 5 de noviembre, y uno puede registrarse en un lugar de votación anticipada, y eso es muy importante, y lo único que tienen que tener es algo que diga, que los identifique como, o algo que tenga su nombre, como una factura de la luz, o una tarjeta de Medicaid con su dirección, no hace falta que tenga la identificación real, pero va a necesitar saber cierta información sobre, como en los últimos códigos, su número de seguridad social o la identificación, pero se pueden registrar para votar, y si van al lugar de votación y no lo tienen, pueden votar provisoriamente y después traer esa información antes del día indicado, y votar, traer esa información. Esto es importante, que pueden ir a votar en línea ahora, y una persona con discapacidades, por ejemplo, tiene una discapacidad visual, y uno quiere decir, bueno, quiero votar en forma independiente, puedo ir a pedir un formulario de votación en inabsentia, para enviarlo a mi casa y votar en mi casa. Hay formas en las que se puede hacer con los derechos de discapacidades para que la gente con discapacidades pueda también tener acceso a la votación. Y la información de voto en ausencia es www.votebymail.ncsbe.gov barra app barra home, así que pueden pedir ahí una boleta de voto en ausencia, y pueden así votar, y tiene que completarse antes del fin del día de las elecciones y enviado por correo, tiene que estar el franqueo indicado antes de que termine el día de la votación. Muchas gracias, Curtis, por toda esa información, fue muy informativo. Sé como parte de la representación de Pam, ella mostró una boleta y dio un ejemplo de boleta, pero puedes repasar qué incluye una boleta y qué tenemos que buscar cuando la recibimos. Sí, cuando van al lugar de votación van a tener diferentes boletas para el Canal Norte en base a quién está presente como candidato, pero estos son las funciones principales que están en la boleta. Van a tener el senador de Estados Unidos, que va a ser lo primero que van a tener. Después van a tener los congresistas de Estados Unidos, la segunda persona que van a poder votar. Después van a tener el sheriff, eso es importante. Van a tener también el fiscal que va a estar en la boleta. Van a tener el criterio del juzgado, los comisioneros del condado, los representantes del Congreso de Estados Unidos, todos son puestos importantes. No solo los afectan a ustedes, pero afectan a las generaciones futuras de Carolina del Norte. Eso es vital. Tenemos una oportunidad de participar en ese proceso porque hemos visto que a veces la gente con discapacidad a veces no va porque cuando habla de la solución de votos, esas palabras seguramente las he escuchado. La gente con discapacidad nos damos cuenta que dice, tengo que tener esto y esto, pero estamos intentando hacer lo más fácil posible porque como tengo una discapacidad, tengo el mismo derecho que cualquier otra persona de participar en el proceso de votación. Eso es vital. Puedo participar. Puedo ya sea que tenga un tutor. El tutor no sabe, no tiene por qué saber a quién voto. Yo puedo ir a votar a menos que un juez me haya quitado los derechos de votar. Eso es muy poco común. Entonces, tenemos que asegurarnos que podemos ser independientes, ir a las urnas y hacer que nuestras voces se escuchen. Porque todas estas personas con las que estamos votando, la ley general, el corte suprema, todas las decisiones que ellos toman tienen un impacto directo en nuestras vidas. Entonces, piénsenlo, siempre estamos hablando del consejo, de cómo queremos expandir los derechos, cómo queremos que la gente participe. Y esta es nuestra oportunidad como comunidad discapacitada en la que podemos unirnos para tener un impacto en nuestra comunidad, en nuestra democracia. Podemos unirnos y votar de la forma que quieran. Puede votar lo que quieran, pero tenemos recursos que pueden usar. No entiendo a toda la gente, tenemos recursos y diferentes cosas para que ustedes puedan entender cuáles son los temas que están coleccionados con ustedes. Y esta es la información. www.ncvoterguide.org o también ir a County Pacific y encontrar información sobre los candidatos que se presentan para los diferentes puestos. Y las preguntas están relacionadas con ustedes. Si uno tiene, no sabe a quién votar, este es un recurso que se puede utilizar. Entonces, lo que estás diciendo es que hay una oportunidad de no solamente ejercer el derecho a votar, sino también saber lo que uno está haciendo cuando va ahí. Saber a quién está votando. Eso es vital, como tú dices. De hecho, voy a empezar a agregarlo eso a mi vocabulario, porque es muy potente, tecnología muy importante. Estoy hablando de poder y pasión. Me encantaría que cierres compartiendo, que termines tu parte, compartiendo tu conexión personal. Y cómo te criaron, creo que te criaron de un modo en el que entendías el valor de tu poder personal en cuanto a la votación, a tomar esa decisión. Entonces, ¿cuál es tu historia personal en cuanto a la votación? Soy una persona con parálisis cerebral. Yo nací en los 80, en los 82, tengo 40 años. He visto cómo creció la comunidad de discapacidades, cómo los derechos vinieron, se fueron, cómo progresaron. Entonces, lo interesante para nosotros al votar es que mi hermana, mi madre, perdón, yo era una funcionaria electa en nuestro pueblo. Yo era un hijo de la política. Ella nunca podía encontrar una niñera, así que siempre me llevaba a las reuniones municipales que tenía. Yo estaba sentado ahí, conocía todo, sobre todos los aspectos internos del juego político, ¿no? Así que yo pude ver cómo funcionaba y cómo los temas son importantes. Entonces, ¿cuál es que es un puesto de el consejo de la municipalidad? ¿Por qué es importante? ¿Cuánto uno paga en la factura de la basura? Me decían, ¿cuándo llega la factura del agua? ¿Cuánto va a ser de acantarillado, etcétera? Por ejemplo, todos los pozos que hay en la comunidad. Entonces, también determinaban las fuentes de fondos para arreglarlos. Entonces, tienen un impacto directo en su vida. Entonces, uno puede ver ese proceso. Y ella fue una funcionaria electa por casi 38 años, más de 30 años, hizo política electoral. Así que también participamos o cuando falleció, yo asumí su puesto como persona en el Consejo de la Ciudad. Así que no solamente observaba y ahora, sino llego a tomar las decisiones que afectan las pérdidas de las personas. Eso es vital y como una persona con discapacidad, uno lo puede hacer. Pero otra cosa también es que una vez ella ganó una elección por un voto y perdió una por un voto. La misma persona. Así que todos nuestros votos importan. Eso es lo que quiero decir, que todos los votos importan. Me sacaste las palabras de la boca. Lo dijiste mejor que lo que yo le iba a decir. Cualquier persona que piense, mi voz no importa, la voz individual no importa. Hay demasiadas personas. ¿Por qué tengo que votar yo? Esto es información en tiempo real. Es parte de un experto muy apasionado y que muestra que una persona puede determinar el resultado de una elección. Y en todo Canal del Norte, 30 personas, 30, en el 2001, un voto determinó ese resultado y hubo que tirar la moneda, etcétera. Pero lo importante es que uno puede votar, uno puede votar y uno puede participar, entender la importancia de votar. Uno puede transformar las vidas, el poder que uno tiene. No sé, de una forma más poderosa de hacer la transición del segmento de participación. Grupo Curtis, muchísimas gracias por compartir tu historia y por compartir tu información, tu experiencia. Agradecemos muchísimo tu tiempo y ciertamente me ha inspirado. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharme. Y con eso, ahora esta es nuestra oportunidad o vuestra oportunidad como público para explorar preguntas en torno a votar y para intercambiar opiniones sobre lo que se ha estado haciendo o lo que no se ha hecho. Y tenemos una serie de preguntas también para ustedes. Y lo que voy a hacer es mirar el chat. Si alguien quiere activar su micrófono, compartir alguna opinión o si levantan la mano, yo llamaré su nombre. Creo que de hecho he visto una mano alzada, una mano levantada hace un segundo en el chat, ¿no? Sí, mi mano estaba levantada, pero bueno, no tenía nada que ver con tus preguntas, Chris. Yo solamente iba a hacer un comentario y responder una pregunta de Curtis, pero puedo ser muy breve. Sí, ciertamente, Beth, adelante. Está bien, entonces solamente quería decir a Curtis, que cómo me han inspirado tus palabras y cómo me ha gustado escuchar tu historia y cómo voy a recordar eso, especialmente la historia de ese único voto. Mi pregunta es para derechos de discapacitados. ¿Disability rights, derechos discapacitados, tienen alguna información sobre aquellas personas que están en la papeleta para votar, que quizás sean más amistosos con las personas con discapacidades? Bueno, lo que hace disability rights, nosotros, a ver cómo lo digo, tenemos que ser no partidistas, lo más no partidistas posibles. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en los últimos años hemos visto, hemos enviado información sobre el voto a las personas y las personas lo que hacen es responder esas preguntas. Entonces, quizás tengamos algo de esa información y esté ahí fuera, pero nosotros, para el Estado, sobre todo, lo que hacemos es compartir información, porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es compartir información con las personas que tienen discapacidades. Entonces, si esa información nosotros la enviamos y hay alguna información de esta, también está en nuestra página web o nosotros la enviamos. Lo que hacemos es dar información. Gracias, Curtis. Y ya con eso, vamos a pasar a preguntas de los participantes que están en el público. Entonces, simplemente pueden activar su micrófono o pueden levantar la mano. Voy a comenzar con la primera, que es ¿por qué el voto es importante para ustedes? ¿Por qué votar es importante para ustedes? No sé si alguien de mis co-facilitadores me puede ayudar con esas respuestas o buscar las manos que estén levantadas. Entonces, eso será muy útil. Muy bien. Entonces, voy a seguir pasando estas preguntas, pero si empiezo a preguntar y nadie responde ninguna, pues entonces yo lo que voy a hacer es llamar nombres. Entonces, esto es un aviso. Participantes, que esto puede pasar. Yo les prometo eso. ¿Alguien tiene una historia sobre haber ido a votar o alguna experiencia que la quieran compartir aquí con el resto? Yo puedo compartir otra historia si alguien necesita que comparta alguna otra. Curtis, go right ahead. Muy bien, Curtis, adelante. Entonces, esta es una historia que tuvo lugar con Disability Rights. Había una persona que quería ir a votar y quería utilizar la opción esa de votar fuera. Y las personas en el recinto para votar dijeron que no necesitaban utilizar esa forma de votar fuera. Y eso está mal. Cualquier persona puede utilizar el poder votar fuera si tiene una discapacidad. Y no tiene que hablar de qué discapacidad tiene. Y eso es importante. Entonces, esa opción es como una opción cualquiera de votar dentro. Entonces, nadie puede hacerme una foto mientras yo estoy votando en mi coche o mientras yo estoy votando fuera. De tomar una foto e intimidarme, porque eso es intimidación de votante. Eso quiere decir que esa persona, cualquier persona tiene derecho a votar fuera. No tiene que decir cuál es su discapacidad específica. Una persona puede decir, yo quiero votar aquí, en la comodidad de mi coche, porque tengo una discapacidad. Y eso es suficiente. Es lo único que ellos necesitan saber. Gracias. Muchas gracias, Curtis. Eso es muy importante, recargar eso. Y ahora voy a leer algunas de las otras preguntas. Para que todos podamos escucharlas y podamos digerirlas. La tercera pregunta es, ¿alguien ha experimentado algún obstáculo a la hora de votar? La cuarta pregunta es, ¿alguien ha hecho intercesión a la hora de votar? La quinta pregunta es, ¿alguien ha experimentado algún obstáculo a la hora de poner la intercesión para que una persona vote en acción? Y otra, ¿alguien tiene algún recurso que pueda compartir para ayudar a otras personas a que puedan votar? ¿Cuál es el mayor obstáculo que se han encontrado cuando han intentado votar? Y les pido que consideren cosas como ubicación, encontrar información del candidato, tecnología o cualquier otra cosa que aquí no hayamos compartido. Cuando votan, ¿cuáles son los asuntos más importantes para ustedes? ¿Es transporte, alojamiento, empleo, crisis, el registro de necesidades no cubiertas? Pregunta 9. ¿Conocen distintas formas de votar? O, ahora que han visto esta presentación, están ahora informados. Y ya por último, pero no para terminar, ¿cómo ustedes se sienten a la hora de tener que ir a un lugar para votar? Es decir, ¿se sienten cómodos? No, esas son algunas de las preguntas, todas las que tenemos. Cualquier persona puede responder cualquiera de estas preguntas en cualquier momento. ¿Hay alguien que quiera responder algo? Sí, puedes leer también, Chris, el comentario de Laura en el chat. Excelente. Entonces, Laura Newell dice, hace unos años nosotros hicimos que algunos de nuestros autointercesores se registraran para votar y todos estaban emocionados por votar por primera vez y les dije que me enviaran una foto con su pegatina de la votación. Y yo les digo a las personas que si no votan, entonces no tienen derecho para que calcen. Laura, eso era lo que decía mi madre también. Y que nadie se olvide, este es el momento para que no haya nadie que sea tímido, porque estas son preguntas para ustedes. ¿Llamo a alguien? Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, me voy a atrever, porque yo sé que Brianna Thompson tiene pensamientos. Brianna, Brianna, si me puedes escuchar, me encantaría escuchar. ¿Qué opinas? Sí, lo escucho alto y claro. Entonces, ¿podemos escoger cualquier pregunta? Sí, absolutamente. Muy bien. Entonces, pregunta número uno. ¿Por qué es votar importante? Yo creo que es importante porque tu voz puede determinar el futuro de cómo nosotros vivimos nuestra vida y nuestro derecho a votar y cómo va a cambiar la sociedad y cómo van a tomarse las decisiones. Como mujer de color, yo estoy, como nuestros derechos, por ejemplo, de aborto, ahora mismo están al límite. Porque hay estados que ahora lo están haciendo ilegal y nadie tiene el derecho de decirle a mi cuerpo lo que yo pueda hacer con mi cuerpo o no. No, por eso yo pienso que es importante votar. Es una afirmación muy poderosa, una opinión muy poderosa. Brian Dooley, yo también sé que tú tienes unos pensamientos. ¿Cómo el presidente de nuestro consejo? Sí, puedes responder cualquier pregunta que quieres responder. Sí, puedes responder cualquier pregunta que quieres responder. Brian, para recapitular, te he escuchado decir que puedes tener un impacto en los programas que necesitas. Muy bien, bien dicho, porque es muy importante, es un comentario muy importante. Sí, es un comentario muy importante. Bueno, eso no lo entendí bien. Gracias, Brian. Es bueno hablar con personas cuando uno está en periodo de elecciones y eso, vale, lo va a poner en el chat para que todos podamos leer el comentario y podamos escuchar tu sabiduría y cómo nos llegan tus comentarios. Hay una razón por la cual él es el presidente de nuestro consejo y es que él tiene mucha sabiduría. Muchas gracias, Brian. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? ¿Alguien que quiere compartir algo? Chris, soy Pam. ¿Podemos, volviendo a la agenda, tenemos una encuesta más? ¿Podemos lanzarla en los últimos tres, cuatro minutos? Sí, creo que eso es perfecto. Gracias a todos por sus comentarios. La pregunta que aparece en la encuesta es, ¿alguna vez han experimentado algún problema a la hora de votar? Las opciones son no, sí o esto no aplica a mí. Esto no se aplica a mi persona. Las respuestas están entrando. Espero que hoy para aquellos de nosotros que hemos respondido que sí o que en el futuro encontremos problemas. Espero que tengamos algunos recursos que nos apoyen, que nos ayuden. Yo también lo espero. Entonces, sí, podemos, Pam, si puedes ver los resultados y los puedes compartir. ¡Oh, wow! ¡Wow! Entonces, según mi pantalla, 64% no ha experimentado ningún problema a la hora de votar. Esto es fantástico. Y 18% de nosotros dice que sí. Y esto no se aplica a mí. Era otro 18%. Entonces, eso quiere decir que definitivamente estamos ayudando a las personas con esta información. Y Laura Newell la ha compartido en el chat. La primera vez que yo voté, mi papá me llevó al lugar erróneo para votar y tuvimos que ir a un lugar diferente. Y llegamos allí justo a tiempo antes de que cerraran las urnas para poder entregar nuestro voto. Sí, yo sé, sé lo que eso es. Y ahora que estamos llegando ya a la conclusión de nuestro tiempo, yo quiero agradecer a todos los que han compartido, pues por compartir información. No sé si tenemos alguna diapositiva con recursos o algo más. O, Melissa, vamos a poner los recursos juntos en un correo y lo vamos a enviar. Sí, tenemos un par de información que la vamos a compartir y también vamos a enviar un correo con más información. Chris, también hay un mensaje en el chat para Brian Dooley. No sé si lo quieres leer. Sí, absolutamente. Estaba esperando ese mensaje. Brian Dooley dice, las relaciones son esenciales. Entonces, hablar después de las elecciones también, porque su historia es poderosa. Absolutamente, Brian. Absolutamente. Y teníamos una página con recursos que apareció por unos segundos. Entonces, esta es una página con recursos para votar. Esto es para todos ustedes. De nuevo, compartiremos esta información con todo el mundo que ha estado en esta reunión. Yo estoy deseando poner toda esta información junta en un correo para todos nosotros, pero vamos a pasar rápidamente a ver qué eventos hay. Hoy, la Escuela de Trabajo Social de UNC tiene una especie de conversación centrada en la familia sobre la transformación de Medicaid. Luego del Departamento de Salud y Servicios Humanos hay un evento y luego cuestiones que afectan a las personas con discapacidades. Candidatos que se presenten a las elecciones en la ciudad de Raleigh, elecciones municipales. Es el sábado 22 de octubre. Sucederá el sábado, entonces, de 12 y media a las 3 y media en la Community United Church of Christ, en la Iglesia de Cristo Unitaria de la Comunidad. Y luego, oportunidades continuas. Aquí tengo como un bloque en mi pantalla, pero hay escaños abiertos en el Consejo de Discapacidades de Desarrollo de Cano del Norte. Luego, también tenemos oportunidades de membresía en el Comité del Centro de Vida Independiente. También, puestos como asesor en el Consejo Asesor de Familia y de Consumidor. Y con eso, ya quiero decir gracias a todos los que han participado. Gracias, Pam. Gracias por tu presentación. Muchas gracias, Chris. Gracias también y por todos los recursos compartidos. Gracias a nuestros intérpretes. Gracias a nuestros intérpretes de español, de lengua de signos. Gracias a todos y también gracias a todos los intercesores por estar aquí escuchando, aprendiendo, compartiendo. Simplemente saber que su presencia está aquí y que comparten esta información para nuestra comunidad significa mucho. Y deseamos volverles a ver aquí en noviembre para nuestro próximo tema, que va a ser ser agradecido como un autointercesor. Agradecemos mucho su tiempo. Yo soy Chris Hendricks. En nombre del Consejo, les deseo a todos un día magnífico. Gracias, Chris. Gracias, Chris. Gracias, Chris. Let's give folks a few minutes to disconnect. And I did stop the recording. I didn't hear it say it, but I stopped it. Thanks, Lisa. Thanks, Lisa.